Hoy regresa el podcast una gran amiga, de esas que llamas cuando no entiendes nada, cuando se te nubla la mente, cuando se te tranca el cerrucho. Bueno, se trata de mi querida Cris Orji, que ha estado ya un par de oportunidades aquí en el podcast. La primera fue para entender qué era eso de perdonar, y nos quedó bien claro. Y la otra, hablamos de cómo vivir desde el amor y no desde el miedo, algo que ponemos en práctica a diario. Bueno, pues Cris es colaboradora en Defensa Propia. Recuerda que ella es facilitadora en el método de la bio-neuroemoción, maestra energética, es coach, sanadora y conferencista, quien ayuda a las personas a elevar su estado de conciencia y lograr un bienestar emocional. Pues hoy vuelve para hablarnos de qué se trata eso de soltar. Cuando me dicen, Erika, tienes que soltar. ¿Qué se trata eso realmente? O sea, ¿cómo lo hacemos efectivo? ¿Soltar qué, además? Esa fue la primera pregunta que le hice a Cris. ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que dejar ir? Y ella, pues me lo explica paso a paso. Lo primero que hay que soltar es el concepto que tengo de mí misma. Eso que creo que soy. Y bueno, ahí comenzar este proceso de observarnos, hacernos preguntas para sentir más y pensar menos. Porque recuerda que el ego piensa, el ser siente. En este episodio, Cris, además, nos aclara que es más fácil soltar emociones que pensamientos y que podemos conseguir resistencias. Por eso hay que saber identificarlas y saber cómo se presentan. Preguntarte cómo te sientes varias veces al día será una herramienta súper poderosa para llegar a la raíz de nuestras emociones. Saberlas reconocer, aceptarlas, respirarlas y dejarlas ir. Y si vuelven, hacemos el mismo proceso. Cris, como siempre, nos deja una gran cantidad de información y conocimiento para ponerlo en práctica ya. O sea, no te tienes que ir a un monasterio a aprender a meditar por seis meses, que eso está muy bien. Pero la idea es poder integrar a nuestra vida lo que vamos aprendiendo. Y antes de comenzar con esta conversación, te invito a que te unas a la comunidad en defensa propia para que puedas participar en nuestros encuentros online, donde Cris ha estado varias veces, donde profundizamos de esos temas, de esas herramientas que nos ayudan a tener una vida mucho más fácil y amable. También vas a poder tener acceso a videos exclusivos, también a códigos de descuento y el apoyo de una comunidad que crece cada día más y nos reinventamos cada día más. Ahora sí los dejo con otro episodio poderoso de Cris Orchie, donde nos invita a entender que soltar no es perder algo, como muchos pensamos, sino más bien estamos ganando. Somos energía, somos amor, somos conciencia. En defensa propia. En defensa propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida de nuevo a este kit de emergencia en defensa propia, Cris Orchie. Estallamos alegría cuando tú vienes a hacer algo aquí en defensa propia, cuando vienes a la comunidad, cuando vienes a hablar, a escucharte. Porque, ¿sabes esa gente con que nada más escucharla hablar te va transformando a medida que vas escuchando? Esa eres tú. Esa gente, soy yo. Esa gente eres tú. Exactamente. Qué bueno saber eso. Sí. Déjame acercarme al micrófono para que estemos más conectaditas. Bueno, yo estoy feliz de nuevo en este encuentro porque, oye, necesitamos seguir aprendiendo, conociéndonos, saber, tener conocimiento de esos términos y esos conceptos que son a veces tan amplios, tan, no sé, etéreos, místicos. No sé cómo catalogarlos, si es que cabe catalogar. Pero bueno, yo recuerdo la primera vez que hablamos aquí en el kit de emergencia en defensa propia. Mi pregunta, y algo que yo quería que nos ayudara, es a descubrir qué era eso de perdonar. Claro, ¿te acuerdas? Y que fue un episodio, uno de los más escuchados, y fue increíble, esclarecedor, y fue muy, muy claro para muchos que queríamos entender ese concepto, que es perdonar, nos arrodillamos, pedimos perdón, ponemos las manos juntas, o sea, que tenemos que, exacto, que debemos hacer. Y nos quedó súper claro, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Y hoy volvemos con la misma intención, porque hay un término que se ha escuchado muchísimo en los últimos tiempos, y yo necesito claridad, muchos necesitamos claridad, para de verdad tener los beneficios de lo que es ese verbo, que es soltar. Porque para mí soltar, que hay que soltar emociones, soltar pensamientos, yo me imagino que yo voy con un morral, lleno de piedra. No, menos. Exacto, me voy para cerca de un barranco, y entonces lanzo, o prender una fogata, y no sé, quemar un poco cosas en esa fogata. Pero tiene que ser mucho más sencillo. A mí me vale. Exacto. Yo sé que tú tienes las respuestas, y yo creo que todos necesitamos de alguna manera saber qué significa eso de soltar, cómo hacerlo, cómo se siente. Bueno, para deshacernos de cosas que ya no nos funcionan, abrir espacio para lo nuevo, y tener una mejor experiencia de vida, mi Cris, que creo que eso es lo que siempre estamos buscando tú y yo en estas conversaciones. Sí. Bueno, gracias por este espacio. Te quiero. Soltar, soltar es una herramienta que se está utilizando cada vez más. Yo creo que es una herramienta que toda la humanidad debería conocer. Es una herramienta, una de las herramientas más importantes, creo yo. Es una de las herramientas que de verdad nos permiten volver a nuestro estado original, a nuestra esencia. Porque nuestro ego, ya sabemos todos lo que es el ego, y si no lo sabemos se los digo rapidito, es nuestro falso ser, nuestra falsa identidad. Y el ego se carga de pensamientos, y se carga de emociones, y de creencias, y de programas, y de patrones. Y lo sostiene, y lo sostiene, y lo sigue sosteniendo porque esa es la identidad que nos hemos formado. Entonces, el soltar es justamente darme cuenta que no soy ese personaje del ego, que soy un ser, que soy energía, que soy información, que soy conciencia, y de que yo puedo decidir observar ese personaje, que está pensando, que está sintiendo, porque no soy yo. Yo soy la energía que entra a este cuerpo, a este vehículo, que va del punto A nacimiento al punto B que es muerte. Y soy este personaje que estoy representando en la obra, pero no soy eso. Entonces, el personaje es el que se llena de pensamientos, de creencias y emociones, y el ser es el que observa a este personaje y es capaz de soltar. Se puede hacer la distinción, entonces, en esta conversación, que el ego es cuando nos basamos en el hacer, y esta energía que hablas, que nos representa, es el ser. Es el ser. Es la diferencia de ser y hacer. Y está conectada con el sentir. Exacto. El ego piensa y el ser siente. Muy bien. Por eso se llama ser, ese sentir. Y el ego es lo que yo, la imagen que yo he fabricado de mí mismo. Si yo pienso que yo soy abogada y tengo este rol y tengo que hacer ciertas cosas, o soy enfermera, o soy mamá, o soy artista, o lo que sea. Lo que yo pienso que soy en el mundo, eso va a tener un cierto contenido mental y emocional asociado a ese personaje. Y como yo me comporto con diferentes personas, va a variar y va a cambiar dependiendo de las personas que me voy encontrando. Entonces, no me comporto igual con mi mamá que con mi primo, que con mi primo y mi jefe, que con mi jefe y el parquero. Al final, hay una dinámica diferente que se crea con cada persona, con cada personaje que yo voy viviendo. Y el personaje es el que está lleno de pensamientos y emociones, y es el que tenemos que empezar a disociarnos de él, para poder ver qué estamos pensando y qué estamos sintiendo para poderlo soltar. Soltar es un verbo que para mí es dejar ir, para mí es sanadores. Es ganar. La gente piensa que cuando suelta algo, pierde algo. Cuando tú sueltes algo, realmente estás ganando algo. Estás ganando la conciencia de tu ser otra vez. No del personaje que sufre y padece, sino que te empiezas a ver diferente. Es como que subes a un nivel de conciencia diferente, donde ya te reconoces un ser y no el personaje que padece la obra, el teatro, la novelita que hemos construido. Entonces es muy poderoso porque el soltar es suelto el concepto de mí, de lo que yo pienso que soy. Ese es el primer soltar que a mí me gusta trabajar con las terapias. Y es, me doy cuenta que no soy ese ego, que no soy ese personaje, que soy de verdad. Siempre podremos saber lo que no somos. Siempre. Pero no lo que somos. Sí. Lo que somos es muy difícil de saber. Yo imagino cuando nos vayamos a otro plano, a otra dimensión, entenderemos la luz que somos, el amor que somos. Lo viviremos plenamente. Pero en el plano terrenal, 3D, estamos siempre viviéndolo desde esta óptica, desde esta percepción del personaje. Entonces, lo primero es, puedo darme cuenta que no soy ese personaje y puedo soltar la visión de lo que yo pienso que soy. Al abrirse esa posibilidad, entonces puedo ser cualquier cosa. Y son infinite possibilities que se abren al mundo y que yo puedo convertirme en cualquier cosa que yo quiera ser. Ese es el primer concepto que podemos soltar. ¿Qué somos? Y la resistencia puede venir, porque hay millones de resistencias, puede venir en, ¿cómo voy a dejar de ser esto? Esto que me identifica. Exacto. ¿Cómo voy a cambiar? Porque además esto, dejar de ser, cambiar, transformar, no sé por qué, pero tiene una connotación, hay miedo, puede haber mucho miedo en, ¿por qué yo voy a soltar esto? ¿Por qué yo voy a dejar esto? Y eso quizás es la primera resistencia, ¿no? Sí, a soltar lo que pensamos que somos. Claro, y si la gente ve que estoy cambiando, entonces quiere decir que hay algo malo en mí, porque la gente va a pensar que sí cambié, y porque me volví loca. De hecho, lo que más se dan cuenta, lo que más se dan cuenta cuando uno cambia siempre son los otros. Uno nunca se está dando cuenta realmente de lo que va soltando. Uno no se da cuenta. Uno, uno es un proceso, es como va pasando en el inconsciente y uno va soltando cargas y cosas y cuando uno hace un proceso con uno de soltar, que lo vamos a hablar hoy, el que realmente nota primero el cambio de pensamiento y vibración, porque los pensamientos, las emociones son vibraciones, los que empiezan a sentir nuestra nueva vibración y nuestra nueva paz son los que tenemos alrededor. Nunca somos nosotros mismos que podemos ver, es más, la gente dice no he avanzado nada, la gente llega a terapia, me dice no he avanzado nada. Estoy estancada. Me da risa. Uno se siente atascado, estancado, que no ha cambiado y yo veo el cambio impresionante frente a mí. Yo, ¿cómo que no? ¿Te acuerdas dónde estabas hace un año cuando me llorabas en la primera cita por esto y esto y esto porque tu mamá te ve abandonado y ahora ni siquiera estamos hablando de tu mamá? Porque al final soltamos el pensamiento de que mamá me ha abandonado, lo sanamos y ahora ni siquiera el mamá es un tema. Sí. Pero no se recuerdan de esos pasos que dieron en los primeros pasos. Entonces la gente realmente no se da cuenta darse el crédito y recordar dónde empezamos y dónde estamos cada momento. Cómo celebrar cada momento y cada cosa que soltamos y mientras más. Cada pasito. Cada pasito hay que celebrarlo. Y entonces el primer concepto que yo diría es soltar el concepto de lo que somos. Muy bien. Me gusta. Y la creencia de que estamos separados de Dios. Esto es un curso de milagros. Pensamos, el ego nos hace pensar que estamos separados tú de mí, tú y yo somos la misma cosa y que estamos separados del mundo y que Dios está montado en una nube, qué sé yo. Pero realmente nos tenemos que dar cuenta que la energía divina está en nuestro corazón, está dentro de nosotros. Somos hechos del mismo material. Somos hechos de la misma luz, de la misma energía, de la misma información. Entonces cuando yo me doy cuenta que estoy sostenido por la creación, de que estoy siendo protegido, sostenido en esta seguridad que es la energía del universo, del cosmos, del campo de la conciencia, no me va a dar miedo soltar. Porque lo que yo suelte, que ahora lo vamos a definir porque no lo hemos definido, no se me ha olvidado. Lo que yo vaya a soltar me voy a sentir seguro. Confiada. Si yo suelto algo que es conocido, que es mi imagen, que es mi personaje, que es cosas que yo he deseado, no las voy a perder. La gente piensa que si suelta un deseo no lo va a alcanzar. Si suelta un anhelo no lo va a alcanzar. No. Entonces si yo entiendo que estoy sostenida en este campo de la conciencia, en este amor que todos somos y que todo lo contiene, que Dios creó esto y estamos todos contenidos dentro de la creación, entonces no me va a dar miedo soltar. Porque voy a estar sostenida en esta esfera donde todo puede ser visto desde la incertidumbre, desde la aventura. Y sí, y todo empieza a ser como más novedoso. Empezamos a vivir la aventura de cada día y a fluir porque estamos sostenidos y la vida se vuelve más divertida cuando empezamos a soltar estos conceptos, estos programas, ¿no? Nos volvemos menos rígidos. Sí, es maravilloso. Para mí esto es algo que yo he escuchado, que yo he internalizado, que yo entiendo, pero aquellos que no, aquellos que no, un curso de milagros es un libro, es un camino hacia el milagro y que bueno, es un camino profundo, de entendimiento, largo, el curso de milagros se estudia toda la vida y de ahí pues Cris está basando para explicar esto de la energía, que todos pertenecemos a una energía que es la misma, ¿no? Todos somos uno. Una sola energía. Ahí la cosa, Cris, siempre ha sido cómo recordar esto cuando la situación se pone difícil, cuando tengo que manejar el estrés, cuando tengo que, tú sabes, manejar esos momentos que uno no quiere que te pasen, pero bueno, es parte de la vida, como yo recuerdo eso, pero poco a poco. Nos podemos entrenar, nos podemos entrenar. Nos podemos entrenar. Entrenar. Es importante. Nos vamos entrenando a pensar y a recordar que somos todos uno y que el que tengo al frente es mi espejo y es mi maestro y que la vida realmente me está poniendo al frente lo que necesito para aprender algo. La vida siempre te pone al frente la resonancia perfecta, tu complemento para que aprendas algo. Bueno, eso es un cambio de mentalidad, eso es un cambio de mentalidad, de percepción, de vida, de todo. Y los invito a aquellos que no están muy familiarizados con un curso de milagros, que Cris tiene el Club del Milagro y explica realmente lo que es y de verdad eso es un cambio de mentalidad, mindset completamente diferente, que se logra tenerlo así día a día. Bueno, la cabra siempre tira para el monte, me encanta ese concepto. Lo soltamos también hoy. Exacto, exacto. Pero sí es bien liberador esa mentalidad y esa nueva manera de vivir que propones. Pero vamos otra vez para soltar. Entonces, soltar es darme cuenta que no soy este personaje, que me puedo observar, que puedo saber qué pienso, que puedo saber qué siento y empiezo a preguntarme cómo me estoy sintiendo. ¿Cómo me estoy sintiendo ahora? A mí me gusta decirle a los clientes que cada hora, cada dos horas se pregunten cómo se están sintiendo. Pongan una alarma. Una alarmita. Cada hora, cada dos horas, cómo me estoy sintiendo para volvernos a alinear con nuestro ser, para volver a respirar y volver a estar en paz. Cuando yo me observo empiezo a sentir uy, tengo ansiedad. ¿Y por qué? Te puedes preguntar ¿Y por qué? Voy tarde. ¿Y por qué? Bueno, porque si llego tarde me van a ver como un irresponsable. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, porque si me ven como un irresponsable más nunca me invitan al podcast. Ah, ¿y por qué? Y bueno, si no me invitan al podcast, ¿cómo voy a transmitir este mensaje? ¿Y por qué? Entonces puedo llegar al fondo del fondo del fondo del fondo y el fondo tiene que ver con la supervivencia. Todas las emociones tienen que ver con la supervivencia. Es miedo a no poder sobrevivir. Es como si mi mente pensara que si yo no puedo venir a este podcast no voy a sobrevivir. La gente no me va a conocer. ¿Qué sé yo? Cualquier pensamiento de mente y absurdo que lo produce el personaje, ¿verdad? Porque al final estamos siendo sostenidos y cuando yo hago las cosas con amor siempre va a llegar la abundancia a mi vida. No importa lo que haga. Entonces no importa de qué manera llego, pero si yo doy amor siempre voy a estar sostenida en la creación y en lo que soy, ¿verdad? Y si estoy vibrando en el amor, el amor, conozco personas amorosas como tú, conozco, todo fluye, todo confluye para que todo se organice y estoy vibrando en el amor y mientras más en paz estoy y mientras más suelto el miedo, más en amor estoy. Dijiste clave algo ahí, mientras más suelto el miedo. Mientras más suelto el miedo. Eso es lo que estamos solteando, vamos a llegar ahí. Entonces, si yo me pregunto cómo me siento y reconozco y siento el miedo, tengo que decir, ¿tengo resistencia a soltar el miedo? Ese es el primer paso. ¿Tengo resistencia a hacer este proceso de soltar? ¿La resistencia cómo viene? En forma de evasión, en forma de escepticismo. Sarcasmo. Esto no existe. Sarcasmo. Anulación de las creencias y que no, eso es un proceso de Cristina Sorge, eso no es real. Ella es la que lo habla, pero ella no lo hace. Rechazo. Rechazo, creencias negativas, creencias limitantes sobre lo que es un proceso sanador. A veces hay dogmas de fe que dicen que esto no tiene que ver con tal religión o tal religión, entonces no lo voy a hacer porque esto puede chocar contra mis creencias. La excusa perfecta. Cualquier cosa, realmente esto es observar y conectar mi conciencia con lo que estoy sintiendo, cómo me siento, preguntármelo, cómo se siente Cris en este momento. Entonces, si me hubieses preguntado tú esto hace cinco minutos, yo te digo ansiosa porque voy a dar un podcast y ahorita me ves y dices, bueno, está tranquila. Claro, ya respiré, ya me di cuenta, lo solté, lo observé y lo dejé pasar. No dije, no, no voy a tener miedo, no, no voy a tener ansiedad. Mira, estoy sintiendo ansiedad, qué gracioso. Cada vez que voy a hablar siento ansiedad antes de hablar y cuando lo empiezas a sentir, se empieza a disipar la energía que está sosteniendo la ansiedad. Entonces, primer paso, identifico si tengo alguna resistencia a observarme, alguna resistencia a hacerlo. Si tengo resistencia a la resistencia, porque hay resistencia a la resistencia, resistencia a la resistencia, si tengo resistencia a la resistencia, pues suelto la resistencia y digo, la respiro. Cada vez que me doy cuanto algo y lo respiro, lo estoy soltando. Eso es lo que te voy a decir. Soltar puede ser sinónimo de observar. Observar. Cuando observo, me doy cuenta que algo está, para darme cuenta que algo está, después lo puedo soltar. Yo no puedo, yo no puedo darme, yo no puedo soltar algo que no he reconocido primero. Entonces, lo primero es identificar lo que siento, lo que pienso, lo que siento. Vamos a hablar hoy de las emociones y después les hablo porque es más fácil soltar las emociones que soltar los pensamientos. Toma menos tiempo soltar emociones que pensamientos. Menos tiempo. Claro, porque el pensamiento te quedas ahí. Infinitos, son infinitos. Centrifugación. Por ejemplo, hay una emoción, el miedo. El miedo está anclado a millones de pensamientos que asocian, que están asociados a mi vida a momentos en que yo experimente miedo. Y si yo suelto el miedo y digo, suelto el miedo a las alturas, puedo seguir teniendo el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo, o sea, el miedo, el miedo puede tener muchas, muchas, muchos pensamientos asociados. Si yo suelto un miedo específico y tengo el miedo todavía y anclado en mi cuerpo, va a llegar la mente y me va a decir, pero también tienes miedo de esto y también tienes miedo de aquello y van a empezar a surgir todos los pensamientos que se asocian con mi miedo y eso puede ser eterno. Para agua. Es eterno, puede ser eterno. Entonces, ¿qué es más fácil? Sentir el miedo y decir, siento miedo y no pasa nada, siento miedo. El miedo no es malo ni bueno, es miedo. El miedo tiene una función, las emociones no son buenas ni malas. Entonces, para soltarlas tengo que soltar la creencia de que son malas. Tengo que soltar el juicio a las emociones. Entonces, identifico la emoción, Eri, suelto las creencias de que es mala, ¿verdad? Porque para soltarla tengo que darme cuenta que la tengo, la reconozco, pero la puedo soltar. Que no es malo soltarlo, que estoy sostenido por la presencia, que me estoy observando, simplemente me estoy observando sentir algo. Me observo, lo siento y lo respiro. Hay una energía detrás de cada pensamiento, hay una energía que sostiene cada emoción. Si yo llego a un punto de práctica tal, yo puedo llegar a sentir la energía que sostiene la emoción. Imagínate eso. Puedo ver cómo empieza a formarse el miedo y cómo se va aumentando en mi cuerpo y puedo ver cómo se va disipando la energía en mi cuerpo. O sea, puedo ver el movimiento y cómo surge y cómo se disipa, cómo se deshace. Sí. Pero tengo que estar en silencio, en calma, en observación de lo que estoy sintiendo. El otro día escuché ahorita que acabas de decir eso algo chévere que tiene que ver con el tema que decía, a la hora, en el momento que notas la emoción es ahí cuando se empieza a evaporar. Ahí mismo, cuando la aceptas y la reconoces. Solito. Ajá. Es muy poderoso. Sí. Porque yo la miro, me río, me puedo reír, hasta me puedo reír de la emoción. No me tengo que preocupar de que estoy sintiendo miedo. Claro, ¿dónde viene esto? Me puedo morir de la risa de lo que me está pasando. Exacto. Porque es el personaje que le está pasando. Mi ser está en paz, mi ser es invulnerable. Ajá. El que sufre y padece, el miedo es el personaje, acuérdense de eso. Ajá. El ser está en paz, el ser no le está pasando nada, el ser está conectado a la fuente divina, a la conciencia, el ser está en paz y es sabiduría pura. El que está sufriendo el miedo es el personaje. Ojo, que eso es elevadísimo. Pero me lo puedo recordar. Sí. Yo no soy este personaje que padece este miedo. Yo lo puedo observar y lo puedo soltar. Ajá. Ok, volvemos ahí. Sí. Lo voy a repetir 800 veces porque es importante. Ahora, si esta herramienta es la más eficaz. Me siento en una clase, profe. Ay, sí. Tengo esa cosa dentro de mí, la voy a ser maestra. Me encanta. Entonces, tengo la emoción, la reconozco, la identifico, la acepto, la respiro, la observo dentro de mi cuerpo, hasta que se va disipando. ¿Qué pasa si vuelve a surgir? La vuelvo a soltar. Es un proceso. Tenemos que tener paciencia. Eso es clave, Cris, porque uno cree que ya viéndola y soltándola y respirándola, ya no vuelve. Ya la solté para siempre. sí vuelve. Y vuelve a los dos segundos. Sí vuelve. Lo que no va a volver es si, por ejemplo, yo tengo una memoria de mi infancia que me dio miedo. Ponte que mi papá me pegó una vez. Y yo tengo una memoria de que mi papá me pegó. Y cierro los ojos y me acuerdo que tenía cinco años, y mi papá me dio una nalgada y me pegó porque no hice algo. No sé, cualquier cosa. Tú sabes cuánta gente me llega a mí con que mi papá y mi mamá me pegaron muchísimas. En Estados Unidos no se puede, pero en Venezuela sí. Bueno, entonces, y como dice George Harris que siempre dice, vayan a Venezuela, dejen que mis hijos lleguen a Venezuela para que vean lo que les va a pasar. Para que tú veas cómo vas a aprender de rápido. Eso me da risa. Pero bueno, en este país civilizado, total, que las emociones, yo siento esa emoción de mi niña, siento el miedo que sentí cuando mi papá me iba a dar la nalgada y puedo respirar ese miedo. Y una vez que yo suelto ese miedo asociado a ese pensamiento, estoy soltando también el pensamiento. Si lo estoy asociando en ese momento a una memoria. Si simplemente decido soltar el miedo, el miedo se cae, boom, y cae asociado a él todos los pensamientos asociados. Si este era el miedo, todos los pensamientos asociados al miedo se derrumban cuando yo tumbo el miedo. Pero si yo me recuerdo de una memoria específica de miedo donde mi papá me golpeó y yo sentí miedo de la fuerza de mi papá que venía, de que me dio una nalgada y que yo sentí ese miedo en ese momento. Yo cuando suelto ese miedo a esa memoria y reconceptualizo esa memoria y puedo ir un poquito más profundo y entender a papá y decir, papá hizo lo mejor que pudo porque en ese momento él pensó que yo necesitaba ese tipo de disciplina o lo que fuera o aprendizaje ese aprendizaje yo lo puedo desarticular ¿ok? Y lo puedo poner en pedacitos puedo decir, bueno, puedo agarrar la memoria y decir, bueno, mi papá hizo esto por esta razón lo puedo entenderme me pongo en su lugar soy empática y hoy entiendo que papá en aquel momento tenía este nivel de conciencia y hoy tiene otro. Entonces cuando yo entro un poco más profundo en esa memoria yo la puedo reprogramar eso se llama la reprogramación del inconsciente y ahí sanamos las memorias más dolorosas de nuestra vida y le podemos dar una nueva imagen puedo imaginar que abrazo papá que le pido perdón a papá que papá me pide perdón a mí podemos hacer un trabajo de perdón a nivel mental y eso se sana esa memoria específica pero si yo ahora digo quiero observar mis emociones simplemente con observarla y respirarla ya la estoy soltando muy bien si avanzamos un poquito en la práctica podemos llegar a esto que te estoy diciendo donde vamos más profundo y asociamos memorias a las emociones muy bien entonces habíamos quedado porque es más fácil soltar la emoción que el pensamiento porque pensamientos hay millones y emociones hay una y esa emoción asocia a miles de pensamientos ok y cómo sabemos que las soltamos o sea hay algo que que uno siente hay algo que puedes decir uff yo eso lo solté si un alivio es como si soltaras un peso lo que la mayor parte la gente en terapia dice es que se sienten más livianos que es como si hubiesen soltado un peso como que el cuerpo físico se siente aliviado es un alivio es una ligereza es una sensación de si de inclusive puedes llegar a sentir alegría cuando sueltas una emoción así es como me quité un peso de encima es como y la gente a veces suspira y es como y dicen Cris siento que me fui a la terapia con 10 kilos menos claro es que las emociones pesan y cuando tú las sueltas y las reconceptualizas y permites que el miedo se vaya a qué frecuencia subimos al amor a lo que somos es como yo soy el sol y la nube está tapando el sol pero cuando la nube se mueve el sol siempre está ahí claro yo siempre soy el sol la nube se está moviendo que son las emociones bajas las bajas vibraciones cuando las nubes se disipan yo vuelvo a ser se vuelve a ver el sol pero el sol nunca se ha ido sí yo nunca he dejado de hacer amor yo nunca he dejado de ser sabiduría certeza paz lo que pasa es que el pensamiento y el personaje del ego me llena de miedos entonces cuando yo disipo los miedos vuelvo a relajarme en mi ser y vuelvo a sentir paz Cris y qué tenemos que soltar ok o sea qué tenemos que soltar para tener no sé una mejor relación con la vida una mejor relación con lo que está a nuestro alrededor con nuestro trabajo con no sé tener una vida más amable primero la resistencia hacer el proceso y observarnos segundo las creencias de que no es posible de que esto es difícil y los programas o juicios de que la vida tiene que ser difícil y sanar no es fácil y que sufrimos cuando sanamos eso no es real hay que entrar ahí con valentía en el nivel de conciencia y coraje después hablamos de eso hay que soltar las emociones negativas lo hablamos en el segundo podcast la culpa la vergüenza el miedo las emociones de más baja vibración se pueden calibrar las emociones se calibran y están las emociones de más baja vibración y las emociones de más alta vibración en donde llegamos a la paz y al amor entonces estamos siempre observantes de cuando hay culpa de cuando hay vergüenza de cuando hay miedo de cuando hay orgullo y nos observamos ¿cómo me estoy sintiendo? hay que reconocer cómo nos estamos sintiendo por eso se pueden preguntar cada ratito ¿cómo me siento? ¿cómo me siento? y cuando la gente te pregunte ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? no contestar en automático decir bien chévere todo chévere no detente esa pregunta te permite volver a preguntarte ¿cómo me siento? ¿de verdad? ¿me siento bien chévere así como estoy diciendo y estoy sonriendo? ¿o de verdad hay algo dentro de mí que me está bajando la vibración a los niveles de conciencia más bajo? ahí me puedo preguntar ¿de verdad? y ser honesta conmigo misma entonces puedo soltar las creencias limitantes de que esto es difícil la creencia limitante de que si suelto algo pierdo algo que me identifica que me hace sentir segura puedo soltar la culpa el miedo la vergüenza el orgullo podemos llegar a un punto de elevación tal que podemos soltar el ego y el ego se suelta estando presentes porque el ego juega con el pasado con la tristeza el pasado juega con el miedo del futuro y el juego siempre está en el pasado y en el futuro el ego nunca está en el presente si yo respiro aquí y ahora y hago respiraciones de cuatro en tiempos de cuatro inhalo en cuatro tiempos sostengo en cuatro tiempos exhalo en cuatro tiempos y sostengo en cuatro tiempos voy a estar en mi ser voy a estar alineada en mi ser y voy a estar en paz y ahí el ego no me ahí el ego no me juega sus trucos sus trampas ahí el juego se sale porque yo estoy en mi ser no puedo estar en el ego y en el ser al mismo tiempo no puedo estar embarazada o medio embarazada como digo yo más o menos embarazada o estoy embarazada o no estoy embarazada o estoy en la paz o estoy en el ego entonces cuando yo suelto la culpa la vergüenza el miedo el personaje las creencias los límites los pensamientos de que no puedo de que es difícil ya yo estoy ahí ya estoy ahí ya estoy en el ser y ese ser naturalmente va a querer soltar tu ser está diseñado tiene la habilidad de soltar no es una no es una técnica que tenemos que aprender el ser ya tiene la habilidad de soltar es una es parte de nuestra de nuestro método de supervivencia el cuerpo no quiere acumular estas emociones claro porque mientras más observación te puedes dar cuenta como que este pensamiento ya no me sirve esta creencia ya no me sirve ya no tiene una función en mi vida ya no tiene una función en mi vida la habrá tenido me la me la fabriqué me sirvió por un tiempo estuvo chévere maravilloso ya no me sirve y eso que dices tú o sea el darse cuenta o sea cuántas veces te puede pasar pero claro tienes que afinar esa manera de observarte conocerte darte el tiempo exacto no estar en automático es lo que entiendo hacer la pausa sí y otra cosa que dijiste importantísimo que te iba a decir como que es increíble como que si tú estamos aquí en el aula nosotras tú escuchando o viendo este podcast no está pasando nada estamos tú y yo aquí pero la conversación que está pasando de todo es solamente nuestra mente lo que pasó antes lo que viene después y estás como en un escándalo solamente en tu cabeza pero aquí no está pasando nada estamos presentes estamos disfrutando esta conversación estamos aprendiendo absorbiendo todo el conocimiento yo fluyo contigo tú fluyes conmigo pero es increíble como la mente se va como un globo a donde le dé la gana entonces mientras más estoy en la posición de observador más lo atajo sin darme cuenta más se vuelve práctica yo por ejemplo voy manejando y siento estrés por el tráfico porque voy a llegar tarde a buscar a mi hija al colegio y digo Cris el tráfico es una excusa para tú liberar algo que tienes dentro de ti el tráfico no causa estrés de por sí lo que hay lo que hay es una emoción reprimida y acumulada dentro de mí que utiliza el evento del tráfico para que yo me dé cuenta de algo ¿ok? ay ya me perdí te vuelvo a explicar los eventos externos no causan estrés es como tú te los tomas es como tú te los tomas y es que tienes tú dentro de ti que tiene que salir a través de ese evento entonces si alguien me grita me está mostrando que yo tengo rabia si alguien está triste al frente mío es porque yo tengo tristeza acuérdate que son mis espejos si el tráfico ocurre y yo empiezo a estresarme con el tráfico porque pienso que voy a llegar tarde a buscar a Manuela hay algo de mí dentro de mí hay un pensamiento una creencia que me está haciendo a mí sentir sentirme incapaz de algo puede ser de ser buena mamá de llegar a tiempo pueden ser las memorias de cuando mi mamá llegaba tarde al colegio que no me llegaba a buscar a tiempo y yo interpretaba eso como abandono y rechazo claro y no lo vi venir pero sí claro el estrés me está el estrés me está llevando a una memoria de quedarle mal a mi hija el estrés es una respuesta a la memoria es una respuesta a la memoria y es una y es un momento el evento el evento que yo llamo estrés está afuera para mostrarme algo que está dentro yo no me estreso por el tráfico el tráfico es un momento perfecto para yo darme cuenta de que tengo que liberar a través de este evento ¿sí? me estoy explicando el evento no es el activador del estrés el estrés ya está dentro de mí las emociones acumuladas están dentro de mí la presión es como una olla de presión que está a punto de estallar y cualquier cosa que pase ¡boom! sí entonces yo estoy así como esperando que algo pase en la vida para yo detonar entonces es una olla de presión que siempre tiene el mecanismo de liberación el cuerpo siempre quiere liberar y ir soltando esas emociones si nosotros ayudamos al cuerpo a liberarlas con la observación y la conciencia y la respiración entonces el cuerpo no se me va a enfermar no me van a dar síntomas no me van a dar menos enfermedades porque las emociones reprimidas acumuladas y suprimidas y evadidas son las que se empiezan a acumular y son las que nos afectan nuestro cuerpo físico y mental Cris si alguien está escuchando esto y dice de qué carrizo están hablando estas dos cuál sería el primer paso bueno porque sí lo que queremos es que esto sea la primera de muchas que van a escuchar cuál sería el primer paso para empezar a darte cuenta cuál es ese que esta persona que está en el carro escuchando este podcast qué qué tiene que empezar a hacer para empezar a darse cuenta y empezarse a auto evaluar y a auto observar para comenzar bueno a modificar esas cosas esas creencias a a soltar ok primero darme cuenta de que yo puedo saber lo que estoy pensando sí y que no eres tus pensamientos y que no soy mis pensamientos ni soy mis emociones las emociones están ahí navegando una situación y un cuerpo están ahí en el cuerpo de Cristina Cristina puede observar a Cristina yo soy el observador de Cristina yo no soy Cristina yo soy el que observa a Cristina yo soy el que noto a Cristina hay un libro maravilloso que es el poder de la hora de Ed Cartol que él habla cómo ponernos presentes y cómo volvernos el observador de nuestra ser conscientes despertar al mundo espiritual y conocer nuestras emociones es darme cuenta de lo que estoy pensando es así de sencillo yo tengo que observar qué pienso cuando no me siento bien quién me va a decir qué estoy pensando mis emociones uy empiezo a sentir ansiedad en la barriga qué me está pasando Cris qué estás pensando que te está dando ansiedad ahí me detengo hago la pausa y observo y busco por qué me siento así por qué por qué y llego al por qué original y ese resultado de ese por qué original es el que yo puedo cambiar de visión y puedo decir mi mamá hizo lo mejor que pudo cuando me iba a buscar al colegio ya ya y yo estoy haciendo lo mejor que puedo y mi hija aprenderá a esperar cinco minutos si le toca y aprenderá a entender que su mamá trabaja mucho y está ocupada y a veces llega tarde a veces llega temprano y que eso no significa que no la ame o que sí la ame y le quito el significado a lo que significa que yo llegué tarde al colegio sí es increíble como en los colegios nos pueden detonar cosas en la vida porque yo tuve que trabajar mucho con el colegio de Matías que yo sentía que a la hora de que el colegio me llamara a mí era te estaban amonestando a ti me estaban amonestando era a mí yo que siempre quise ser invisible en el colegio en el colegio claro bueno pero sí pero es impresionante como tú le trasladas el significado a todo a todo y esto que tiene que ver mucho con los hijos que uno espera tantas cosas de los hijos que se comporten de una manera que sean de otra lo pongo como ejemplo para que lo vean que quieren que hablen como una manera que se vistan como una manera y y eso tiene que ver mucho más con nosotros de las decisiones y del comportamiento que ellos tengan claro ¿no? yo me sentía súper evaluada con el colegio Matías lo solté gracias contigo lo soltamos juntas lo soltamos juntas porque todo lo que tú sueltas lo suelto yo también es verdad y y es otra experiencia sí entonces observamos observamos que observamos el pensamiento sin juicio esto es muy importante observo el pensamiento sin un juicio a lo que pienso no es ni malo ni bueno lo que pienso simplemente es un pensamiento un pensamiento pasa eso es lo primero que tiene que ser una creencia es un cúmulo de pensamientos que se ha sostenido en demasiado tiempo y se formaron de mi cero a mis siete años entonces las creencias son más difíciles de desarraigar pero yo puedo empezar a observar sin juicio con amor por mí dándome cuenta que todo lo que observo nada más al aceptarlo y reconocer que lo estoy pensando ya se está soltando soltar soltar es darme cuenta que tengo algo ahí para poderlo retirar de mi conciencia es como decir ya te vi te vi te reconocí y no te juzgo mientras más juzgo el pensamiento más se queda es el opuesto a soltar es retener el opuesto a soltar es apegarse es sostener para yo poder soltar esto tengo que primero agarrarlo si no lo agarro no lo puedo soltar entonces lo tengo que agarrar y lo tengo que hacer mío tengo que decir esto es mío lo reconozco acepto y reconozco que tengo estrés porque estoy llegando tarde al colegio de mi hija cuando acepto y reconozco eso ya el estrés se va disipando ya voy en el carro ya voy cantando ya me conecté con otra cosa porque me di cuenta que lo estaba sintiendo es así de rápido el soltar es en un instante es un instante es un instante yo suelto en un instante solté y vuelve el pensamiento y lo vuelvo a soltar Cris y esas creencias que son digamos que están más enquistadas pues en uno que son esas las típicas puede ser que tú las nombras la de no soy suficiente no soy importante no soy importante a mí me abandonaron a mí siempre me abandonan siempre estoy sola cosas así sí o sea que son como el 90% de la humanidad tiene esas creencias exactamente entonces cuando están más enquistadas ¿no? como más allá del tráfico eso es algo que uno va soltando poco a poco sí progresivamente sí hay creencias que trabajamos para volverlas más creíbles es decir yo puedo sustituir una creencia pero tengo que sustituirla por un pensamiento que todavía me pueda creer no puedo pasar de esto es muy difícil a esto es muy fácil ay qué bueno eso entonces tengo que decir estoy aprendiendo esto hoy aprendo esto no es de aquí a acá es un brinco cuántico demasiado demasiado lejano para que mi mente se lo crea no puedo sentirme súper pesada y después sentirme súper liviana eso no va a ocurrir pero puedo decir todos los días me siento más liviana cada día como mejor cada día soy más consciente de lo que me como cada día mi cuerpo se restablece de forma perfecta ideal cada día elijo alimentos más conscientes para mí en vez de decir ya tengo el peso ideal porque no te lo vas a creer tiene que ser paulatino gradual el brinco de la conciencia es gradual poco a poco y cuando ya integro esa creencia anterior puedo brincar a la próxima muy bien es gradual es gradual por eso es progresivo hay unas que sí que están que están muy como enfrente de ti y hay otras que son bueno eso creencias que están como demasiado metidas quizás hay algunas que vengan culturalmente de tus ancestros lealtades familiares creencias familiares exactamente hay varias creencias las que están las creencias visibles las que puedo reconocer y las que están en mi inconsciente que van a surgir de algún conflicto yo tengo que decir qué me está mostrando este conflicto qué creencia tengo yo que me está generando este conflicto hago una pausa en esta conversación porque si estás viendo este episodio tienes claro que tenemos que atendernos tenemos que revisar nuestra salud mental sabemos que cuando uno está bien lo demás está bien sabemos que tenemos que atendernos hacer terapia sería maravilloso hacerlo pero de repente estás pensando no sé dónde hacerlo con quién hablar cuántas veces hacerlo dónde cómo cuánto me cuesta pues por eso estoy yo aquí para recordarte que existe opcionyo.com una plataforma donde puedes hacer tus terapias a través de videollamadas y donde también puedes conseguir masterclasses y el apoyo de una comunidad que quizás está pasando por el mismo momento que tú porque sabemos que hay solución para todo pero tenemos que estar con claridad mental para encontrarlas entonces si quieres comenzar este camino de bienestar te recomiendo opcionyo.com donde una consultora te va a llevar de la mano y te va a guiar con el profesional con el que necesitas atenderte todo esto gracias a los amigos de Opción Yo te invito a que vayas a la descripción de este episodio revisas el link y vayas directo a Opción Yo y hagas todas las preguntas que quieras para que comiences tu camino de bienestar porque en Opción Yo su prioridad es tu bienestar y uno de los pasos para soltar estas creencias es poder aceptar la nueva creencia tengo que después que solté identifiqué respiré lo acepté lo sentí lo solté lo acepté lo integré después que hice eso con la respiración porque la respiración ayuda mucho a soltar tengo que aceptar la nueva manera de ver esto tengo que decidir estar en paz porque el ego me va a decir no tú no estás en paz tú no has avanzado no yo decido hoy estar en paz y tienes que tener esa conversacióncita con el ego y decirle tú te quedas ahí quietecito ahí sentadito como si fuera un perrito que me viene a ladrar aquí te quedas ahí sentadito con tu hueso que yo estoy aquí con mi ser estoy en paz te vuelves a quedar ahí y entrenas al perrito al ego a quedarse ahí en su cucha con su hueso porque tú estás en tu ser entonces tienes que entrenar la mente a observar cuando la mente te está saboteando para volver al pensamiento anterior no ya yo decidí soltar eso no lo quiero más decir no lo quiero más de verdad no lo quiero más decido estar en paz ese es el tercer paso que es identifico suelto y acepto acepto la nueva visión acepto la nueva creencia acepto el nuevo estado emocional donde me permito Erika estar en paz aquí y ahora yo decido estar en paz si tú lo decides quién va a poder contra ti contra ese nivel de conciencia tú propiamente es la que te sabotea es la que te sabotea es la que te dice no vas a poder claro que no ¿cómo se te ocurre? más nadie te va a sabotear sino tú más nadie sino tú y eso también es bueno identificarlo y sí y no sé si la palabra es defenderte de ti misma pero sí hacer las pases adentro hacerla consciente sí completamente ahora dijiste algo súper importante al principio de de esta conversación Cris que es el concepto que tienes de ti ¿no? cuando tú sueltas parte de ese concepto porque no digamos que vas a soltar todo el concepto que tienes sino bueno cuando tú vas soltando poco a poco ese concepto que tienes de ti y puedes integrar un nuevo concepto entonces ahí comienzan a pasar otras cosas en tu vida que yo sé que esas son una de las uno de los indicativos de que estás soltando ¿no? de que la experiencia comiencen las experiencias comiencen a ser diferentes otra vez tienes que ser observador tienes que estar tú sabes despierto ¿no? entonces explícanos cómo es eso cómo funciona eso de soltar hacer espacio para que entre nueva creencia y para que pasen otras cosas en tu vida que son al final las que tú quieres que pasen mira cuando soltamos el miedo y soltamos el personaje de lo que pensamos que tenemos que ser o hacer o cómo tenemos que vivir la vida empezamos a ser más libres y más conscientes que nuestros pensamientos están dirigiendo nuestra manifestación lo que está ocurriendo ¿verdad? si yo me doy cuenta que soy ese ser que no soy el personaje que yo pienso que soy o que me hicieron creer mis padres que yo era o que yo tenía que comportarme de cierta manera sino que me libero de todas esas ataduras familiares empiezo a ser libre el rebelde de la familia como le dicen a veces la oveja negra cuando yo me permito ser libre y empiezo a soltar empiezo a vibrar más alto naturalmente empiezo a vibrar más alto y cuando empiezo a vibrar más alto ¿qué significa eso? que estoy siendo más amoroso más alegre estoy siendo más quizás hasta más neutro a veces soy más neutro ya lo que pasa no me importa tanto estoy más distante de lo que pasa ya no me afecta tanto lo que pasa el otro día una clienta me decía es que mi esposo lo acaban de atropellar y estoy tranquila antes me hubiese ido corriendo a la clínica al hospital y me hubiese dado un infarto y ahorita estoy aquí tranquila monitorando la situación mientras llego al hospital o sea empezamos a ver las cosas con más distancia y más seguridad más certeza de que todo está bien de que estoy siendo guiada ¿sí? que mi corazón me está guiando cuando yo empiezo a conectar con los altos niveles de conciencia me vuelvo más intuitivo Erika entonces empiezo a tomar mejores decisiones y si tomo mejores decisiones atraigo diferentes personas a mi vida hay personas que salen de mi vida y hay personas que entran por resonancia natural ¿sí? de hecho dicen que el camino al despertar espiritual se empieza a volver a veces un poco solitario porque empiezas a salir de la gente que para ti en cierta manera no las vamos a tildar de tóxicas pero que en alguna manera ya no están vibrando contigo y entonces ya te sientes incómodo en la presencia de ciertos pensamientos porque los pensamientos y emociones son vibración tú entras a un espacio y tú sabes cómo te sientes tú sabes a quién naturalmente te le arrimas inconscientemente inconscientemente te acercas a ciertas personas y a otras no y no es que una sea mala y una sea buena simplemente es resonancia es vibración está bueno eso entonces yo empiezo no, no de no catalogar este es bueno y este es malo este es tóxico este es intóxico no, yo sé que no se dice así este es santo y este es tóxico exactamente sino que eso son vibraciones y que estamos resonando todo el tiempo estamos resonando como dice Enric Corvera no nos enamoramos sino resonamos qué lindo eso sí, me encanta eso a mí también porque eso es perdurar perdurar en el tiempo enamorarse sabes que es como un momento y ya pero resonar contigo es algo que puede perdurar en el tiempo puede crecer con alguien si los dos estamos comprometidos en esta vibración en este crecimiento juntos claro me acabas de liberar un pensamiento qué bueno acabas de resonar no, yo estoy aquí trabajando contigo yo también liberando ah, mira esto entonces empiezo mi cabeza ah, esto no lo había visto wow, gracias Cris ok, sigo adelante entonces claro si yo suelto los miedos la culpa, la vergüenza que están llevándome a situaciones de culpa, vergüenza si yo estoy en miedo atraigo situaciones que generan miedo si estoy en rabia atraigo situaciones que generan rabia ¿para qué? para que yo pueda soltar las emociones si yo estoy en en vergüenza atraigo situaciones que me van a generar vergüenza ¿qué estoy atrayendo a mi vida? me va a decir en qué emoción estoy y entonces tú te preguntas ¿y por qué yo estoy atrayendo esto a mi vida? si yo estoy buenísimo ah, analiza analiza, obsérvate me más profundo claro claro ese es el trabajo hay que hacer un trabajito interesante sí pero una vez que se vuelve un hábito sí ya está integrado en tu conciencia ya lo estás haciendo naturalmente yo ahorita por ejemplo ya tengo ya varios años haciendo este ejercicio y ya yo me observo muy rápido es más hay veces te voy a decir cómo se siente soltar a veces yo estoy en una discusión y estoy observando la que está peleando abajo y estoy riéndome hay como una dualidad es como si estuviera loca porque hay una que observa lo que está pasando abajo y dice Cris ya 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 y hay una parte de mí que se quiere quedar enganchada se quiere enganchada porque cómo ahora demuestro que estoy equivocada o que cómo sostengo esta posición cuando me estoy dando cuenta que no vale la pena para nada hay una parte de mí que quiere seguir peleando y tener la razón y la otra parte de mí dice suelta lo que estás deteriorando una relación ay sí suelta lo que esa expresión de esas emociones no es positiva para esa relación estás atacando a una persona con tus emociones y eso es importante porque fíjate a mí lleva otro tema Freud decía que había que expresar las emociones y la gente lo malinterpretó realmente David Hawkins lo corrige y él dice que las emociones hay que canalizarlas neutralizarlas canalizarlas expresarlas de forma positiva no es que yo le voy a caer a gritos a alguien para liberar mis emociones negativas y mi rabia la gente piensa que déjame expresar mis emociones y le pega gritos al otro no eso no es expresar tus emociones eso es lanzarle tu toxicidad a alguien uno puede liberar sus emociones escribiendo siendo creativo siendo artístico hablándolas diciendo mira cómo me siento cómo me siento no que tú me haces sentir y eso es otra cosa que podemos hablar de cómo le echamos la culpa a nuestras emociones a los demás el otro me hace sentir así el otro me pone brava el otro me hace sentir triste no este evento me muestra que estoy triste este evento me muestra que tengo rabia este evento me muestra que tengo inseguridad este evento me muestra que no me siento que soy celosa porque tengo inseguridad en mi autoestima este evento cada cosa de tu vida te muestra dónde está tu talón de Aquiles dónde está la memoria y el programa que hay que sanar entonces las emociones son una guía son un sistema de guía emocional que me va mostrando el camino de la sanación si yo estoy atento a mis emociones es un camino maravilloso igual que el ego el ego no es tu enemigo el ego es el que te muestra dónde está el camino de la liberación dónde puedo yo entrar liberar para tener más luz cuando hay una hay una crisis muy fuerte la crisis me está mostrando que del otro lado hay mucha luz wow eso sí no o sea no lo sabía mientras más crisis hay más oportunidad de luz hay del otro lado si yo trasciendo esa crisis más descubro algo de mí ya me vuelvo maestro no me vuelvo víctima entonces me vuelvo maestro de que puedo tener las herramientas para solucionar cualquier cosa que se presente acuérdense que como hice un curso de milagros todo problema tiene ya una solución ya tiene una solución dentro del problema entonces si yo sé que viene una crisis ya yo tengo las herramientas de la conciencia dentro de mí para enfrentar esa crisis muy bien y cada crisis me lleva a un nivel de maestría aún mayor entonces sí también había un psicólogo no sé quién fue que decía la cura es la herida esa frase la cura es la herida no sé si Freud no sé lo aprendí en psicoanálisis Cris gracias como verás he hecho muchas terapias pero mira esto que interesante porque me hiciste recordar algo que dice Michael Singer que es el que escribió este libro que para mí es impronunciable Surrender tiene Surrender y tiene la Untentable Soul o sea la palabra yo no sé yo no sé qué libro yo conozco el de Surrender Experiment ¿no? sí es esa él dice parte de y me resuena mucho con lo que está diciendo que cuando uno está bien lo de afuera no te tiene que molestar porque bueno tú dices ay porque tal persona me molesta porque esta situación ¿por qué la gente dice eso? ¿por qué la gente no toma conciencia del ambiente? y no sé qué pero bueno si tú estás bien adentro no te afecta no te tiene que afectar que bueno eso hay que trabajar mucho para llegar ahí pero él propone hacer algo todos los días no quedarnos enganchados no sumarle a tu bolsa o no sumarte cosas encima esas creencias o no sumar soltarlas cada noche como que ¿qué voy a soltar del día de hoy? todas las noches como que voy a soltar esto porque no me pertenece me llevaste un punto buenísimo es más fácil soltar cuando estás bien que cuando no estás bien ah muy bien perfecto o sea pero todos los días puedes soltar un poquito claro así como en las noches o en las mañanas cuando estás deprimido es súper difícil soltar la depresión ¿por qué? porque estás en la depresión estás en un nivel de conciencia bajo entonces es más fácil soltar las cosas que tienes en el garbage en el basurero emocional cuando estás bien y decir voy a entrar un momentico en el garbage a ver que tengo por ahí que soltar exacto que cuando estás deprimido cuando estás deprimido no tienes mucha energía entonces lo que tenemos que ir haciendo es escalando los niveles de conciencia entonces sueltas la vergüenza después te vas para la culpa suelto la culpa después subes al miedo suelto el miedo yo prefiero que la gente esté en rabia porque la rabia vibra más alto imagínate entonces cuando tenemos rabia tenemos energía la rabia nos ayuda a poner límites bueno pero el coraje la valentía es lo que necesitamos llegar el coraje el nivel de conciencia 200 donde me permite el nivel 200 marca la diferencia entre las de arriba y las de abajo las emociones bajas y las emociones altas si es la mitad es la mitad bueno no sé si es la mitad pero si por ahí va son 500 bueno 200 este como las catalogas las catalogas David Hawkins coraje está en 200 si yo no tengo coraje no cambio nada en mi vida no cambia nada en mi vida todo queda igual correcto si nada cambia nada cambia punto nothing changes nothing changes si nada cambia nada cambia entonces yo tengo que cambiar mis pensamientos mis emociones para que mi mundo externo empiece a cambiar si y todo empieza a reflejar lo que soy yo todo lo que está afuera es el reflejo de lo que soy adentro por eso dicen el que tiene plata tiene más plata el que no tiene plata tiene cada vez menos plata porque está resonando en pensamientos parecidos y similares ¿cómo? porque si no tengo pienso no tengo no tengo no tengo no tengo soy pobre soy pobre no soy tengo 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 empiezo a tener 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 atraigo lo que vibro y los que estamos en el medio ¿qué tenemos que pensar? expando la conciencia a través de este micrófono no con respecto al dinero ah claro tengo siempre tengo soy abundante el amor que yo soy es la abundancia que yo soy fíjate de esto esto es súper importante a ver si yo soy amor y eso no puede cambiar jamás ese es el sol ¿verdad? si yo soy amor ya yo tengo la sabiduría del campo de la conciencia ya yo estoy conectado al todo y soy amor tengo la información siempre tengo la información en mi corazón en mi intuición ¿qué es lo que nadie me puede quitar jamás? el amor que soy cuando yo recuerdo que yo soy amor y que si yo doy amor recibo amor y empiezo a subir la vibración todo se acomoda en la abundancia porque la abundancia es reconocer el ser que eres la carencia es el ego ¿qué me falta? que no tengo y cuando lo tenga me va a faltar algo más y cuando lo tenga me va a faltar algo más el ego siempre te pone en carencia porque el personaje nunca tiene suficiente pero el ser ya tiene todo porque tiene el amor tiene el amor que es y el amor que es es lo que crea todo en el planeta el amor es lo que crea y sostiene todo entonces si yo soy amor y yo doy amor ¿qué me va a pasar? nada siempre voy a recibir amor y siempre voy a estar sostenida por el universo y las oportunidades van a llegar y voy a manifestar a una Erika en dos días como te manifesté a ti ¿verdad? porque yo te pensé un lunes y llegaste a mi vida un miércoles un jueves una cosa loca yo siempre cuento ese cuento como te manifesté yo a mi vida es una cosa lo que hice yo te traje así con la manifestación totalmente no y eso y eso o sea una te voy a hacer una pregunta hay gente que manifiesta muy rápido como tú tengo otras amigas que lo hacen y se dan cuenta que es parte de su proceso de manifestación hay otras que no tienen idea que no aunque siempre estás manifestando siempre estás pero no conscientemente pero no conscientemente eso tiene que ver con tu nivel de soltar y darte cuenta sí mientras más soltamos las creencias opuestas a lo que queremos manifestar más estamos vibrando en alineación con lo que queremos si yo quiero una casa pero pienso no la voy a poder vender porque está fea ese pensamiento me va a bajar la vibración de la casa entonces la venta está aquí arriba el pensamiento negativo me baja la venta y yo tengo que limpiar esos pensamientos para poder para poder creer que la venta ya es un hecho para yo manifestar tengo que saber que ya ocurrió no tengo que dudar y en el proceso de manifestación es yo soy amor y yo no dudo yo no dudo que yo de lo que yo soy a mí no me falta nada ya yo soy todo lo que soy eso no quiere decir que vas a dejar que las cosas pasen solitas no, no, no tú pones una intención siempre tenemos que tener una intención y si yo tengo una intención ya la intención mueve la energía hacia la intención si yo no pongo la intención no sé hacia dónde voy es como que si no sé qué camino hacia dónde voy cualquier camino me va a llevar ahí yo tengo que tener una intención una vez que establezco la intención puedo observar como estábamos hablando qué pensamientos tengo que soltar qué pensamientos opuestos de baja vibración tengo que soltar para poder crear esto que quiero crear para crear esto que estoy intencionando la intención es muy importante si no pongo la intención la intención de mi día la intención de mi semana la intención de este podcast la intención de mi año de mi vida la intención yo hago un ejercicio muy lindo que lo pueden hacer que es que la persona tu personaje de 90 le escribe a tu personaje de 46 en mi caso el de 90 le escribe al de 46 y le dice qué hizo de su vida y le cuenta la de 90 la de 46 qué hizo de su vida es una carta hermosa porque es como soñar es soñar y decir mira todo lo que hice de mi vida entonces la de 40 la recibe como que wow no tengo límites puedo hacer cualquier cosa bueno y te puedes dar cuenta también de o sea activar muchas cosas a la edad que tengas cuando te escribes esa carta pero claro cuando te escribes esa carta te das cuenta de lo que quieres realmente estar haciendo en este momento que no estás haciendo claro claro y por qué no lo estás haciendo qué pensamientos y emociones tienes que soltar para poder llegar ahí o sea el proceso el proceso de soltar es maravilloso para manifestar también para cualquier cosa para mejorar la salud para manifestar para alinearme con mi ser para estar en paz para eliminar los síntomas de las enfermedades o sea tiene infinitos beneficios el proceso de soltar para soltarlos tengo tengo que hacer esto tengo que ser tal persona tengo que ¿sabes? esas obligaciones también que uno cree que es un papel que tiene que desempeñar tengo que estar para esta persona tengo que estar para la familia tengo que estar no tienes que hacer nada realmente tienes que hacer lo que sientas y puedes soltar lo que se te haga pesado lo que te traiga conflicto y eso es coherencia empezar a vivir en la coherencia también te alinea con tu ser y soltar las incoherencias ¿qué estamos haciendo que no queremos hacer? ¿qué no estamos haciendo que queremos hacer? eso es ser coherente hago lo que quiero y no hago lo que no quiero así de fácil pero entonces ¿qué creencias tengo que soltar para poder ser libre? porque pienso que tengo que hacer cosas para complacer a los demás o para que otros sean felices con lo que esperan de mí las expectativas de los demás tenemos que soltar las expectativas de los demás y las expectativas nuestras de los demás ¿te acuerdas de ese cuento que decían que cuando me gusta el niño al niño yo no le gusto y cuando yo me deja de gustar el niño al niño empieza a gustar? bueno así es la vida cuando uno suelta la expectativa de que algo pase pasa sí yo suelto la expectativa de que me den ese gran trabajo y me lo van a dar cuando ya no tenga casi que interés en el trabajo porque las cosas pasan cuando uno las suelta por eso dicen ¿qué se manifiesta más rápido? ¿lo que tienes sostenido pensándolo todo el tiempo o lo que piensas y sueltas? ¿cómo funciona eso? lo que piensas y sueltas se manifiesta más rápido claro porque estás confiando lo pensaste yo a mí me dijeron deberías hacer un podcast con Erika y yo ¿cómo iría a llegar eso? sonreí me alegré de pensarme contigo y lo solté no lo volví a pensar a los tres días Cata Escobar me dice me voy a reunir con Erika y yo qué chévere me hablaron de Erika hace dos días y le voy a hablar de ti y yo qué chévere gracias qué maravilla al día siguiente tú me llamaste ¿entiendes? es como es maravilloso porque yo no dije quiero conocer a Erika el jueves de la semana que viene pero yo sentí en mi corazón conocerte y fue suficiente pero eso me trae conflicto ¿por qué? porque hay corrientes que dicen sí tienes que pensar en eso pensar en eso pero desde la abundancia desde la abundancia no desde la carencia porque desde la carencia estás lo necesito lo necesito lo necesito lo necesito desde la abundancia es yo sé que eso ya ocurrió no sé cuándo no sé cómo pero va a ocurrir y suelto yo sabía que yo te iba a conocer yo no sabía cuándo no sabía que iba a ser en 48 horas claro pero ocurrió este ejemplo es buenísimo porque este ejemplo yo lo cuento en todos los talleres y cuando uno entra en desesperación ¿por qué no ocurre? ¿por qué no ocurre? si ya lo solté es falta de fe es suelto mi falta de fe observo que tengo falta de fe y falta de conexión con el amor que soy si yo soy amor y sé claro no te lo crees no me lo creo yo tengo que soltar la falta de fe y la falta de merecimiento la falta de merecimiento que eso es una de las creencias estas que hablamos que están esas las enquistadas sí que no me merezco ser feliz no me merezco tanto amor ¿cuántas mujeres no llegan a terapia que tengo este hombre maravilloso pero no me lo creo y lo quiero soltar porque no no me merezco tanto amor porque me incomoda tanto amor porque no estoy acostumbrada a recibir tanto amor y me molesta me gusta las relaciones donde me siento maltratada ah bueno es tu decisión no pero ¿cómo sueltas eso? no te das cuenta siento que tengo que ir a la infancia donde yo no me sentía amada tengo que sanar a mamá y papá eso es seguro eso es regla de oro tengo que ir a sanar a mi mamá y a mi papá si yo no me sentía amada y suelto mamá y suelto papá y suelto las creencias de papá y mamá y los reconfiguro en mi corazón y en mi mente y vuelvo a dar el cambio de percepción que es el milagro de un curso de milagros vuelvo a percibir a esta situación diferente me doy permiso de verla diferente es un proceso de sanación sí y ahí ya me siento merecedora entonces ok ahora sí me empiezo a sentir más cómoda con los regalitos de San Valentín y el cariño y que alguien esté pendiente de mí todo el tiempo y o sea me empiezo a sentir ¿sabes? disfrutado me siento que puedo disfrutar de lo que recibo que no tengo que dar nada a cambio que simplemente por ser yo puedo recibir no tengo que hacer nada para recibir ¿entiendes? es como no es difícil recibir me abro a recibir me abro a recibir claro no o sea es que la manifestación tiene que permitirte recibir porque si Erika me llama el jueves y yo digo no esto no puede ser real y le paniqueo que Erika a la vega me está llamando ¿tú me puedes dejar de poner como ejemplo? sí ok entonces no pero escucha pero es que me da emoción que tú me llames entonces eso pasó hace 100 años no no para mí siempre está en mi corazón como un ejemplo de manifestación este no bueno pero no hablando en serio cuando uno recibe uno se puede sabotear algo entonces ah me llegó el trabajo que yo quería ah pero no lo recibo no ya va yo sí puedo yo sí puedo claro que puedo recibir este trabajo y hacer lo mejor posible cada día con mi trabajo ¿entiendes? entonces manifestar es también saber recibir ah sí lo atraigo pero después le tengo miedo cuando lo tengo soy eso soy eso ajá eso hay que soltar eso hay que soltar el miedo a recibir eso bueno que llega a la vida Dios sí porque lo recibo pero esto me va a costar mucho trabajo esa es la creencia ajá pero todo eso hay que estar observando Erick hay que estar observando todo el tiempo lo que uno le llega a la mente y lo que uno se como uno se va sintiendo por eso el primer paso que dije es no somos el personaje que pensamos que somos somos el ser que puede observar el personaje y cambiar la dinámica cambiar sus relaciones cambiar cambiar su realidad desde no había por ahí un gurú sadgurú no sé si fue sadgurú que era yo lo he escuchado muchísimo últimamente sadgurú que era un empresario y ahora este es un sadgurú ¿ah sí? cambió totalmente el personaje oh wow bueno yo también yo era abogado y ahora soy esto tú eras abogado en Washington defendías naciones completas y ahora pasabas entaconada por el Capitolio llorando en zapatos y gomas y ahora estás feliz haciendo terapias en la playa ¿viste? es bellísimo ¿cómo cambió el personaje? el personaje se puede cambiar bueno pues está más alineado quién eres tú con mi ser sí sí yo estaba en la firma y lo que hacía era ver cómo estaba la gente cómo se sentía la gente en vez de hacer el contrato era como Cris deberías estar haciendo el contrato pero eso está bien eso está bien y además contarlo y decirlo porque eso también le abre el camino a otras personas que están escuchando y que puedes cambiar no sé si es correcto decir de identidad el personaje pero el personaje puedes cambiarlo y está todo bien no hay nada de malo qué alegría qué liberación qué felicidad felicidad a vivir más alineado a cómo sientes pero tuve que soltar creencias de qué era ser para mi abogado soltar creencias de lo que significaba el mundo de la firma de lo que significaba la comodidad económica la comodidad económica del abogado todo eso la expectativa de mis padres o no porque a mí además el derecho me gusta lo disfruto lo que pasa es que esto lo disfruto más o sea yo de verdad cuando trabajaba en la firma no era que ay lo odiaba no pero siempre me encontraba haciendo otras cosas más relacionadas al humano ¿sabes? más relacionadas al sentir a que la gente estuviera bien mi jefe venía a darme la evaluación y yo terminaba ayudándolo a él a sentirse mejor antes de que se fuera a mi oficina yo era como ya me estaba entregando mi evaluación o sea es como gracioso ¿no? porque terminamos hablando de él si me venía a dar mi evaluación a mí ¿no? pero es como que la energía siempre se iba hacia ayudar al otro y yo creo que ese es como mi propósito ¿no? bueno te escuchaste lo observaste lo llevaste a cabo y solté hablaste del paso uno pero ¿cuántos pasos hemos pasado? digo para para dejarle a la gente algo práctico sí algo práctico que puedan comenzar a hacer identifico si tengo resistencia si no tengo resistencia identifico la emoción o el pensamiento que me está robando la paz el segundo es decido soltarlo aquí y ahora decido soltar esa emoción porque ya no tiene un propósito para mí porque ya no tiene una utilidad esta emoción me está vibrando abajo y no la quiero más y respiras y la vas sintiendo siento acepto que tengo miedo reconozco que tengo miedo lo acepto lo voy respirando de a poquito y lo voy respirando hasta que ya esa energía se vaya disipando ya no la sienta más hasta que ese pensamiento ya no lo tenga más y tercero es acepto estar en paz esta nueva sensación se siente rara se siente difícil porque estamos acostumbrados a la adicción al sufrimiento al conflicto wow sí increíble y el cuerpo yo tengo clientes que me dicen ¿qué hago con tanta paz? y yo disfrútala que dura poco este disfrútala este total y entonces es verdad y hasta que bueno ya se van haciendo la paz más tiempo la paz más tiempo el miedo menos tiempo el amor más tiempo el conflicto menos tiempo y vamos cambiando la polaridad de la balanza y vamos y bueno vamos navegando esto lo vamos navegando con la respiración con la observación un día a la vez mucha paciencia mucha voluntad yo diría que la palabra voluntad mantenernos en el camino y sobre todo la valentía de decir si yo tengo el valor de atravesar esas emociones del otro lado hay un gran regalo del otro lado puedo brillar del otro lado puedo ser yo del otro lado puedo ser coherente del otro lado puedo sentir el amor que soy puedo dar más amor puedo recibir más amor dar y recibir es lo mismo lo que yo doy es lo que yo recibo en qué me voy a convertir en qué quiero dar cuál es el personaje que quiere que quiere hacer esta obra cómo me quiero ver a los 90 qué quiero ver qué quiero qué quiero decir que fue mi historia porque eso te ayuda a trascender los miedos cuando tú ves qué hay del otro lado qué podría ser mi vida si yo soltara este miedo aquí y ahora qué podría qué podría construir qué me podría regalar a mí y al mundo y si es como no me muero con la música por dentro qué puedo regalarle al mundo cuando estoy en amor y el soltar me permite ser el ser que soy me permite conectarme con la fuente divina me permite conectarme con la intuición con el campo de la conciencia y entonces ya no hago es como que la voz de mi corazón no me deja hacer cosas que no me vuelvo obediente me vuelvo más agradecido Eri agradezco siento agradezco y siento yo obedezco la voz de mi corazón y vuelvo a agradecer que pude sentir la voz de mi corazón y que estoy siendo guiada y ahí entonces me conecto con esta energía que me sostiene y que me permite soltar todo porque cuando voy soltando más cosas nuevas llegan como dices tú más cosas maravillosas llegan cuando yo suelto es saber que mientras más suelto más gano tú sabes que ahorita me viene me vino en la cabeza esta gente esta gente ¿qué gente? la gente la gente algunas personas no, no quiero ser irrespetuosa ni señalarlos pero esta gente que vive una vida bien o sea yo estoy bien las cosas van bien mi familia va bien mis hijos van bien todo va bien todo va bien como que bien entre unas comillas pero nada espectacular bien estoy bien estoy bien estoy conforme estoy bien estas personas tienen algo que soltar claro tendrán emociones todos los seres humanos tenemos emociones bueno pero por eso aunque estén perfectos porque mucha porque me he conseguido gente como que todo está bien que no me tengo que revisar no tengo que estar escuchando esto eso no es real ajá eso es evasión eso no es real siempre hay algo bueno o sea a ver siempre hay algo que soltar ok siempre aunque estemos bien allá arriba siempre hay algo que tú puedes soltar no puedes decir no ese proceso no es para mí todo el mundo es ser humano y todo el mundo ha tenido emociones y pensamientos tóxicos y pensamientos negativos o pensamientos de más baja vibración y evadirlos y evadirlos no es un error es un error los evadimos los suprimimos los escapamos la industria del entretenimiento como escapismo de no sentir la gente no quiere sentir lo que le está pasando la gente dice estoy bien para no decir lo que realmente le está pasando yo creo que la sinceridad es importantísima la curiosidad indagarnos con curiosidad qué está pasando por mi mente a ti te ha llegado a alguna terapia que te dice no sé qué pasa ayúdame a verlo sí claro es interesante sí es como me vuelvo como Sherlock Holmes me empezamos a indagar ahí claro porque uno más o menos el que llega dice bueno mira esto es lo que me está pasando hay gente que me dice estoy aburrido tengo todo lo que quiero estoy aburrido tengo dinero tengo esposa tengo hijos tengo todo pero estoy aburrido no sé qué hacer con mi vida necesito algo nuevo en mi vida que me motive quiero conectarme con otra misión de vida con otro propósito de vida y el propósito de vida realmente es estar aquí y ahora es estar presente porque cuando estamos presentes estamos recibiendo la información de lo que tiene que ser el siguiente paso si yo estoy presente el siguiente paso es estar presente estar presente estar presente y si estoy presente todo el tiempo el futuro va a estar bien porque va a estar presente en cada instante si yo no estoy presente aquí y ahora y me lleno de miedos seguramente el futuro va a ser una proyección de este miedo que tengo ahora entonces la gente cree ¿cuál es mi propósito de vida? bueno tu propósito de vida no es sino estar aquí y ahora siendo el ser que eres y siendo libre si tú estás ahí siendo ahora todo va a resonar y va a llegar a ti y tú vas a decir bueno hago esto lo quiero hacer si me da paz lo hago no me da paz no lo hago desde ahí porque la gente cree es que mi propósito de vida no es ser médico es ser actriz eso no es el propósito de vida eso es un qué hago el propósito de la vida es estar aquí y ahora en el ser el por qué lo hago el qué hago el qué hago no es relevante si soy zapatero si soy actriz si soy modelo si soy médico si soy abogado el qué no importa es cómo lo hago con qué nivel de conciencia hago lo que hago lo hago con amor lo hago con pasión lo hago con entrega lo hago con determinación no es qué hago sino cómo lo hago sí, sí, sí con qué nivel de conciencia es clave exactamente y entonces yo puedo soltar ¿verdad? el futuro suelto el futuro suelto el pasado me ubico aquí y ahora en el aquí y en el ahora estoy presente respiro ¿qué estoy sintiendo? ¿quiero esto o quiero esto? ¿quiero comerme esto? ¿quiero comerme esto? ¿quiero salir o no quiero salir? ¿quiero hacer esto o no? ahí entramos en coherencia cuando entramos en coherencia estamos en el amor estamos en la vibración más alta que pueda haber y ahí todo se empieza a organizar en mi vida todo empieza a pasar con facilidad y mientras más me sostengo ahí es como si estuviera en una autopista voy en la autopista ahí me descarrilé me metí para el desierto me fui para abajo para un barranco ¿cuánto tiempo voy a tardar? ¿cuánto tiempo? ajá ese es el entrenamiento ¿cuánto tiempo vuelvo a montarme en la autopista en el ser? ¿sí? porque si me quedo allá abajo yo sí soy gafo yo sí soy tonto o tengo la razón o tengo sí, sí, sí ahí ya te quedaste en el barranco echado no estás en el ser estás en el ego en el personaje mientras más rápido volvemos al ser más rápido empezamos a manifestar y a estar en paz wow wow, sí mucha información oye una pregunta que te tengo el primer episodio que nosotros hicimos hablamos de perdonar perdonar y soltar soltar tienen su su conexión su conexión claro, porque para perdonar tengo que soltar o sea, fuerte sí, es el segundo paso del perdón soltar sí identifico el conflicto lo suelto y acepto ver a esta persona o esta situación de otra manera entonces en el soltar siempre están en todos los procesos de sanación está el soltar en la manifestación en el perdón en cualquier cosa que yo quiera para estar bien tengo que soltar algo es impresionante como soltar está en todas partes insólito es como la cebolla como el tomate que está en todos lados sí, totalmente me gusta ver más el tomate la cebolla ¿quién habrá agarrado ese vegetal como para explicar las capas del ser humano? ¿quién fue el culpable de la cebolla? no sé mira Cris dijiste algo súper importante y es una de las cosas que me voy a llevar porque me voy a llevar muchísimo este episodio como siempre de las conversaciones contigo en público y detrás o delante de las cámaras que es clave y si hay algo clave también que nos podamos llevar dilo ahora que haya para siempre sí, porque quiero que sea práctico sea realmente un kit que es esa pregunta que te haces ¿cómo me siento ahora? ¿cómo me siento en este momento? esa sería la pregunta que nos tenemos que estar haciendo constantemente si la pregunta te bajonea si la respuesta te bajonea no te la hagas cada hora porque vas a estar no, es verdad es verdad porque es que a ver claro, se está pasando por un proceso sí, exacto hay crisis por ejemplo las crisis se pueden soltar de a pedacitos si yo por ejemplo perdí mi trabajo yo puedo ir soltando por ejemplo ¿puedo soltar las ganas de estacionarme siempre en el mismo puesto? sí ¿puedo soltar las ganas de ver siempre a la misma secretaria que me trataba con cariño y me traía un desayuno todas las mañanas? por parte sí ¿puedo soltar la necesidad de usar esa laptop super atómica que me regalaba la empresa? sí ¿puedo soltar y voy soltando todo lo que está relacionado con el perder ese trabajo? entonces ¿cuáles son esas preguntas que la gente bella en defensa propia se va a llevar para hacerse a diario o semanalmente? ¿cómo me siento? ¿cómo me estoy sintiendo? ok, esa es una la otra es respirar quiero que respiren inhalaciones en tiempos de cuatro inhalan en tiempos de cuatro sostienen el aire en tiempos de cuatro exhalan en tiempos de cuatro y sostienen en tiempos de cuatro se llama el cuatro por cuatro son cuadrados inhalo sostengo exhalo sostengo la respiración me va a conectar con mi sentir con cómo me siento cuando yo respiro y bajo las revoluciones empiezo a entender cómo me siento empiezo a observar cómo me siento hacerte la pregunta entonces respirando respirando ¿qué más? digo decido aquí y ahora soltar esta emoción y la respiras y la observas y no la juzgo y la amo y la acepto y la reconozco acepto y reconozco ese es un buen mantra acepto y reconozco que no estoy en paz acepto y reconozco que tengo miedo acepto y reconozco que siento rabia que estoy experimentando la rabia yo no soy rabia yo no soy miedo yo soy amor y luz pero siento una emoción que se llama miedo pasando por mi cuerpo ¿ok? puedes decir yo no soy este personaje que padece yo soy el ser que lo observa yo puedo crear una novelita diferente un drama diferente uff totalmente salir de la novela completo de una novela puedes crear una serie de Netflix o de HBO dependiendo decido decido soltar aquí y ahora esta emoción que me roba la paz y la puedes nombrar la nombras estoy triste y le dices a alguien le puedes contar a alguien como te sientes puedes ponerte a dibujar a colorear con mandalas los mandalas son buenísimos para soltar las emociones pintar mandalas de hecho si tú ves como alguien pinta un mandalas sabes que emociones estás sintiendo dependiendo de los colores que eliges sí ¿qué más pueden hacer? pueden hacer meditación pueden hacer contemplación simplemente contemplar algo para observar como se están sintiendo hacer pausas durante el día es muy útil cuando sienten que algo les está pasando hacer la pausa y no esperar a que se acumule hasta el final del día si no pudieron durante el día lo hacen en la noche antes de dormir como dices tú para que se acuesten alineados y en paz sí es un entrenamiento sí es un entrenamiento al final es cuestión de observarse obviamente cuando estás en una situación y hay una discusión y algo que dice la otra persona te dispara y te encienden llamas pues ahí resuelve ¿no? y después te preguntas puedes respirar hay una técnica buenísima que es respirar mientras el otro está peleando tú puedes respirar y empiezas a respirar profundo sin responder no pero cuando eres tú la que estás peleando cuando tú estás peleando uy mi amor tienes que observar tienes que detenerte en algún momento tienes que detener ese discurso y decir bueno ya va yo elijo ahorita elijo ahorita detener este discurso que me estoy dando de víctima de no sé lo que sea detengo el discurso respiro y pido ver esta situación de otra manera en este momento pido ver esta situación de otra manera pido verme a mí mismo de otra manera pido ver a la otra persona que tengo al frente de otra manera pide el milagro en ese momento en ese momento pido el milagro de la corrección de mi mente porque estoy poseído por el ego entonces quiero respirar quiero tomar conciencia que estoy poseído por el ego ¿verdad? que el ego está ese personaje está tomando posesión de mi energía cada vez más cada vez más y yo quiero distanciarme de eso es la respiración alejarte tomar un respiro tomar una pausa y dices retomamos este asunto más tarde cuando haya tomado conciencia de esta demencia y te alejas claro esto es una demencia estamos en demencia nos alejamos respiramos y volvemos ¿sí? cuando vuelves a la cordura ¿de qué estábamos hablando? exacto ¿sí? o lo pensé mejor dije te pido disculpas me perdono por haber hecho ese show este es real hay que o sea es toda risa pero es así sí bueno es mejor reírnos ¿no? hay que reírse de convertirnos en una mejor versión no tiene que ser serio estricto rígido almidonado sino que puede ser suave y recordarles a todos que observar las emociones toma menos tiempo y consume menos energía que observar los pensamientos una emoción tiene miles de millones de pensamientos asociados sí entonces es más fácil reconocer una emoción y soltarla y que todo lo que se vaya con ella se vaya por el ducto hacia abajo a ponerme a decir siento esto por esto y siento aquello por aquello y siento eso es un poquito más avanzado yo empezaría ahorita por observar las emociones con amor sin juicio con reconocimiento de mi ser de que mi ser necesita liberarla para volver a la paz y es una observación constante es un proceso ya después uno se vuelve más observador consciente entonces te estás riendo de ti mismo es como te empiezas a reír de lo que estás pensando y te empiezas a reír de lo que estás sintiendo y dices ya basta por Dios ya y lo soltaste y te dura un segundo y ya cada vez dura menos cada vez dura menos la agonía sí, sí Cris, qué bueno que estuviste aquí lo pasamos chévere no, demasiado y qué manera de aprender qué manera de de verdad de darse cuenta nada más escuchando la conversación sí es un ejercicio increíble bueno, gracias por tenerme aquí en este espacio bueno, quiero además decirles a aquellas personas que quieran profundizar eh, ¿a dónde van? ¿a dónde van? a mi Instagram ahorita tenemos el Instagram en la página web cristinasorgi.com ahí tienen los talleres que van a venir ahora tienen los retiros en la playa los retiros en en California viene uno en septiembre vienen varios eventos pero en la página están todos los eventos que van a ser con Cris pueden trabajar en este tema y muchos otros lo que quieran Cris a mí me ha ayudado muchísimo a a defenderme de mí misma ¿sabes qué? deberíamos hacer algo en la comunidad hacer una una clase de soltar las herramientas de soltar para tu comunidad sería chévere que traigan todo lo que quieran soltar y que lo suelten ahí en la comunidad me encanta porque además soltar en grupo es más poderoso que soltar individualmente porque lo que el otro reconoce que quiere soltar lo tengo en mí entonces el otro me hace despejo entonces cuando saltamos en grupo estamos sanando y potenciando la sanación eso es bellísimo y eso lo hemos hecho en la comunidad y en tu comunidad también lo has hecho gracias Cris Orly gracias a todos por la visita a este kit de emergencia en defensa propia gracias te quiero yo a ti en defensa propia fue presentado por opción yo la primera comunidad latina de bienestar en defensa propia es producido por Valentina Carmona con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de Pararrayos Estudios yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia que esto es y y Gracias.